Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente Gracias por ver el video.